muy buenas tardes amigos les quiero presentar mi colección de hojitas que he plantado y miren me ha dado resultados que creen les presento esta miren es una hojita que puse y cuál es mi sorpresa que ya tiene hijitos como ven las hojitas dan resultados cuando no las puede plantar las hojitas salen miren esta también es un esqueje de corona de cristo y miren ya pero no les había enseñado a esta colección que se miren también esta era una hojita miren ya pegó nomás todo es cuestión de paciencia y planteé esta pero no sé y no sé a ver todavía no miro el resultado pero espero que me haya resultado pronto son puras hojitas y miren estas que plantitas tan preciosas son semillitas también no sé cómo se llama la planta pero a este encontrar las semillitas y las plantee pero voy a investigar el nombre ya les digo y aquí están todas las plantitas chiquitas que tengo de hojitas son puras hojitas las que puse estas son un esqueje chiquitos y miren como ya tienen sus flores esta también tiene su flor tengo tres plantitas las ramitas dan resultados ya con flores este no sé cómo se llama miren este también está bien bonita no sé cómo se llama pero también era una hojita y luego este también era una hojita y miren cómo está yo tengo esta también que es una ramita y ya va a florear este otro también es una hojita y luego esta miren también qué pequeñitas miren ahí van esta también es una ramita y miren ya pegó con unos palitos chiquititos los plantee y miren qué preciosos van y luego este también miren ahí van pegando ya luego este miren qué precioso está bien chiquitito este no sé cómo le llamen pero según que es pico de pato o no sé algo así le dicen y aquí lo tengo tengo puras macetitas chiquititas me gustan las miniaturas no sé por qué me encantan las macetitas chiquititas y miren cómo las tengo aquí puras chiquititas puse y todas en hojitas y como ya pegaron me gusta el resultado de las plantas cuando uno las planta con cariño y en ramitas hojitas pegan bien bonito miren esto también son semillitas pero no sé cómo se llaman y voy a investigar el nombre y ya se los voy a decir miren aquí tengo la otra que les mostré que es pico de pato que le dicen miren qué preciosa está luego tengo esta también la planté por ramita miren miren cómo ven esta esta también esta es toda la plantita que tengo más pequeñitas y ya estoy mirando los resultados pero fue más emoción con esta porque ya no me dio su el resultado de la hojita que la puse ahí y esperé y esperé y miren qué preciosa está a mí me gustan las plantas estas son todas las plantas chiquitas que tengo de corona de espina todas estas son chiquititas 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 miren las plantas chiquititas para que se deleiten con esta flor roja son rojas todas son rojas son bien preciosas a mí me gustan bien muchas plantas miren las plantas miren las plantas miren las plantas espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima Dios los bendiga y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos